¿Qué cojones? Veremos cómo va, o sea, iba bien, pero a lo mejor. Creo que hay veces que el sonido se revienta un poco, pero va bien. En el cielo, sobre el castillo de Peach. ¡Maravilloso! ¡Mírale! Va de gala y todo el bouse. Es que esto, cuando lo probé, me salté el vídeo, ¿vale? ¡Se acabó la partida! ¡Para ti! Todo el rato cantando la canción. Tal cual, ¿eh? Ya me la veo ahora diciéndole a Peach. ¡Pitches! ¡Pitches! ¡Será increíble! ¡Oye! ¡Maravilloso el sombrero! ¡Maravillooo! ¡Oye! ¿Y la corona de ojos? ¡No! ¡No! ¡Pero, perdí el gorrito! ¡No! ¡Mi gorra! ¡No! ¡No! ¡No me han dado algo! ¡Pitches! ¡Y yo no os largamos! ¡No queremos nada! ¡Procura contener los celos! ¡Hostia! ¡Que aquí se casan también! ¡En plan! ¡Pitches! 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 ¿En serio? Mi gorrita Vale ¡Uy, la luna! Y a la mierda mi gorrita, ¿no? Oh, no Mira, el don sombreros ¿Qué es esto? ¿Este quién es? Ya no tengo mucho la vida También tened en cuenta Que luego me van a poner los controles En plan de Nintendo Switch Y yo tengo otros botones Yo tengo la X, el círculo, el cuadrado A lo mejor voy un poco perdido al principio Botones Me está golpeando, la repitiente No, no lo hago así, en verdad No lo hago como con el... Wow, saltar Otro red Vale, con eso me salto Vale, pues nada, me voy a ir bajo con eso Hola Vamos para allá Ah, que corre y todo Espera, hola, un tío Ah, con esto marco de este Vale Vale Estoy probando, eh ¿Quién eres tú? Qué puta madre ¿Puedo soltarlo encima? Me encanta cómo corre O sea, que te cagas, eh Vale, no, pensaba que se lo echaba en plan Tipo de fornito, ¿va? Que se ha deslizado Bueno, no me he ido volando La verdad es que me he asustado Fumamente He visto todo lo que pasa en la aeronave Y... ¿Te encuentras bien? Menuda caída Has aterrizado en el reino sombrero Ese monstruo Acaba de atacarnos Y por si fuera poco También se ha llevado a mi hermana pequeña Ah, esta Iba a subirme de inmediato a una nave Y darle su merecido al monstruo No ser pedo Pero no he dejado ninguna incondición De ese volar Oh, no Bueno, ahora que lo pienso En el reino vecino Hay una nave antigua Que igual puedo usar Pero... Para llegar ahí Tengo que alcanzar la cima de esa torre Y ahí siguen los abusones Que iban con el monstruo Se me ocurre algo Unimos fuerzas Después de todo Tenemos básicamente el mismo objetivo Nos quedamos juntos a las chicas Habla mucho Yo creo que esto... Ah, por la pequeña que va Como... Eh, pareces muy madura Para tu edad ¿Sabes? Vamos a ver igual Mamma mía A ver, nuestro estilo ¿Qué tal así? A ver It's me, man Genial Vale Capita acompañará a partir de ahora Perfecto ¿Y cómo lo uso? Ah, con eso Lanzar sombrero También puedes agitar el mando pro No tengo un mando pro ¿Y sigo haciendo esto? Sí ¿Y esto? Sí Vale, es que me acuerdo de... De esas cosas del Mario ¿Y puedo coger las monedas? No Vale Estoy probando, eh Oh no Han destruido nuestra flota Qué mal, eh ¿Y si hacías tres sonidos? También Vale, estoy probando, ¿vale? Gorra Gucci Sí, tal cual, eh ¿Qué dices tú? Creo que lo de las monedas Me siguen ahí arriba Quiero hacer algo Pero solo puedo quedármela flotando Para aquí Vaya por Dios Consejo de viaje Lanzar y mantener Seguro que estoy Rompiendo Solo tienes que mantener Pulsado Y Que te lo tengo A ver Ah, mira tú Qué bien Vale Genial Uy, hay pájaros Vean Vale Vale Está viendo un poco de tu, ¿vale? ¿Qué hace aquí? Genial Va a ser y pitch No sé quién Se casa mucho Uy Genial ¿Y con la flecha Si hago algo? ¿No? Ah Me ha dado foto Vale Hostias A ver si me pueden lanzar Contra una rana A ver Se da a mí Estos sentados ¿Qué? 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 ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Ah, que ahora soy una rana Espérate ¿Qué coño? Repi Wtf Eso digo yo Wtf Has capturado una rana Coño Ah, que he visto que por ahí habían cosas Ah, que es eso Vale, vale, vale Qué cosa más rara ¿Eh? Te lo digo ¿Qué tú dirás? ¿Para qué valen las monedas? Ni puta idea Genial Vamos Vale Genial Vale, deja los porros No, bro Pero esto Esto es maravilloso ¿Vale? Bueno, en verdad Las goombas me dan un poco igual Pero yo Uy, ¿esto? Ah Pues no sabía que podía hacer eso ¿Qué es esto? Ah Mira, que está bien Baja Genial Wuhuu Vamos para allá Vale Ah, que sí Vale, pensaba que era una videocinemática o algo ¿Puedo hacer algo así? ¿No? Vale No Qué buena puntería tengo Vale Ten cuidado Ya, tengo todo el cuidado del macho Tranquilo Vaya, me ha dado una hostia Ahora, buenas tardes Esto no hemos salvado No sé si nunca lo he visto en un conejo, ¿no? Jeje El jefe tenía razón Aquí estoy, el tipo del mostacho Y va siendo hora de presentarnos Somos los encargados de coordinar la boda de la pareja Ah, que se me ha casado Somos los airbrewdgers Vamos muy bien Estamos teniendo que buscar el tesoro que buscábamos Ah Cada vez que estoy aquí tendré que hacer algo para él Pero forma parte de nuestro contrato Qué bien Hola, Rey Genial ¿Puedo soltarle encima el sombrero? Ah, es lo que tengo que hacer Vale Complicado, ¿eh? Bastante difícil Sabía que hacer unas técnicas ahí Menos mal que Uf, que lo he saltado Porque lo he visto complicado No Vamos a hacer esto que vale para ir al reino vecino ¿Qué? Ah Cosa más rara, ¿eh? No sé, con el primer voz del rey Má o menos Má o menos Super Mario Odyssey Bien A ver, es el típico Mario O sea, me gusta Pero porque me recuerda a mi juego favorito de Mario Que era el Mario Galaxy Me está gustando por eso O sea, me mola La verdad Yo quiero jugarme este y el 3D World Escucha, el 3D World También lo puedo tener aquí Si queréis cuando acabe este Vamos con el 3D World Pero el 3D World Yo lo he jugado Aparte que el 3D World no me gusta mucho a mí Es porque es un Mario Bros Un típico Mario Bros Y a mí no un Mario Bros Al final me va a dejar un pesado Pero en 3D no me mola mucho Este oportunito me gusta En Wallapop Bueno A ver, no está mal Lo que pasa es que yo lo tengo gratis Es menos mal que hemos llegado Tanto, tanto, tanto Es bastante energía Qué viñez Ay, qué pesado eres De verdad Ah, para allá Oh, la musiquita me gusta ¿Esto qué hace? Anda Ay, pero está muy chulo ¿Y esto también lo hace? Lo de que te muevas para acá Sí, también lo hace ¿Te puede matar a eso? ¿Qué dices? ¿Quién me parece la rana? Anda Pues no sabía yo esto Vale, es para allá Bien Oye, mola Me está gustando el juego, eh Hostia, esto es copiado Del Mario Galaxy, eh Lo de no copiado Es una estrella Nuestra primera Energy Luna No sé lo que son, por favor Genial Multiluna sobre la catarata Genial Ah, mira, un corajo gigante No sabemos a dónde hay que ir Vale Que sí, tendremos que Coger a este Ah, el chavo sería una luna Para diferenciar ¡Cállate! ¡Cállate! Vale Uy, el mundo Ahí está Eso es lo que buscábamos Bueno, me imaginaba No estaba No sé No sé No sé No sé No sé Pone algo de 5 lunas No tengo No sé Vale 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 No sé Vale Vale Vamos, vamos Vale 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 La luz La iluminación Genial, eh Vale No llegamos Vale Bueno, no sé cómo va a llegar ahí Ya lo descubriremos, tranquilos Vale Sí, he visto eso de ahí también Ix Vale ¿La epilepsia bien? Sí, me lo he notado, sí O sea, no lo he notado para la epilepsia O sea, qué guay Sí, sí, una luna de cabeza contra la roca Es genial ¿Qué es esto? ¿Bien? Vale Vale, veo uno por ahí que a lo mejor me venía Eso dijo ella ¿Qué? Ah, lo de que es enorme Vale, ya lo he pillado Esto no Esto no Oh, no Lo de la luz Sí que lo estoy viendo Problemático, eh Fuente de piedra Vale, por favor Padea No, gracias ¿Te imaginas? ¿Puedo salir de aquí? Ya, por favor Aquí, vale Es amarelo, el cabrón Es que he visto Bueno, espera Vamos primero por aquí Uf, no pasa nada No pasa nada Genial Ah, pues quizá tengo que llegar hasta aquí Genial Yo soy sensible Que no, coño Hostia, pues luego lo quería usar para eso No, no pasa nada Hostia, que chulo Estás vuelto en plano Y un cuadradote Y yo también Está chulo esto Me mola esto Ah Genial Coño Coño La moneda Me da igual La moneda Sufre, sufre Has conseguido una luna Hijo puta Te jode Voy, voy Ay, el niño Qué cuco Ah, increíble Genial Ah, que puedo hacerlo en Ay, cabrón No voy a poder así Ah, pues sí Vale Genial Ahora, buenas tardes Lo de la iluminación Me imagino que lo tendría que configurar Algo No. Quienes de hablar Ni hablar Ni hablar No pienso la ninguna De mis queridos En el giron Para eso me quedo genial Soy yo Tal cual He escribido Bienvenido Para pequeñas cadenas Genial Oh, que no puedo hacerlo Ah, sí Hostia He insultado a Blanca Para que se lo haya pedido Genial Magnífico Genial Que viene Que viene La iluminación genial Toma sopa Actual Y la bola es la ría Correcto Genial Apañado Juego complicado La verdad Es un juego difícil Pero bueno No pasa nada Se hace Se hará lo que se ponga Ah justo necesitaba 5 A la idea tenemos 5 Malfa pega A conejos Además estás asumiendo Su género Porque dices que es una mujer La verdad Es horrible Pues genial Animales Eso si Ah si si Porque voy a maquillade Correcto Correcto Vamos a ver Vamos a ver Si no es que funciona Lanzame al globo Si con esto va Tranquilo Funciona Funciona Si Funciona Funciona Entonces uno no lo maquilla Son sensibles Claro Claro Yo no he visto a Bowser En algún juego maquillado Estoy pensando Genial Pues tenemos la nave Aquí sí Hostia Me da todo guapo Hostia Esto me recuerda Al Sonic Unleashed Tío Te vas a la atampada Para allá Reino sombrero Vale ¿Al reino sombrero es en la luna? ¿O dónde caigas? Ah no Allá al lado Vale No lo había visto Me encanta como la iluminación De a ver sin cuando va Me tocará cambiar Con la configuración Supongo Me mola el juego Tío Me mola O sea Me recuerda Cuando jugaba de pequeño Es un poco Vuelta a la infancia ¿Sabes? Está chulo La verdad Está chulo Música Ter bereits En Tёмnys Tum 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 Gracias.